Fíjate, una cosa que logró Facebook, que me pareció muy interesante, fue recuperar todos esos amigos perdidos. Fue uno de los grandes logros de la tecnología, que ahora nos parecía normal, pero que costaba muchísimo lograr eso antes del 2001. Uno, no recuerdo cuando subió la red social Facebook, pero realmente permitió reunir nuevamente en amistad todos esos viejos amigos que por su semana gente tenía, regados por el mundo o dentro del mismo país y que no tenían manera de contactar. Y que fue una gran oportunidad para volver a reunirse. Yo recuerdo que fui a algunas reuniones, vamos a llamar de reencuentro con mis amigos. A otras después ya no fui. Y después la fiebre fue disminuyendo. Sobre todo porque uno veía, me imagino que del lado de las chicas también ocurría, las chicas también ocurrían que uno imaginaba de repente esas muchachas tan bonitas. pasaron 30 años, cuando ocurrió el reencuentro, de repente hubo decepciones monjas. Pero sin embargo, era bonito volver a conseguir esas muchachas. A veces es más bonito de los matrimonios, ¿verdad? ¿A tú preferías que no hubiera ocurrido el reencuentro? A veces no te acuerdo. Es una marca, o sea, la imagen que tenía se pierde. Es verdad, pero a mí me pasó también que en ese reencuentro que tuve con esas viejas amigas a través de Facebook, que es esa gran red social. ¿Qué te necesito por aquí? Que en este programa, por lo que es gerencial, estamos dando referencias gerenciales. Que fueron con las hijas. Y era bonito porque estaban, era como una fotografía de esas muchachas, pero... ¿En la costelería? Así es, pero claro, mis amigos ya estaban calvos. Yo creo que algunos, con sobrepeso, canosos, canosos, otros amigos ya no estaban en el país. Pero fue una gran oportunidad y creo que esa red social que sirve para gerenciar a los amigos. Insisto, este programa es gerencial y estamos en el Día del Amor y la Amistad. E invitamos hoy a todos nuestros seguidores en Venezuela y en el mundo a que utilicen las redes sociales, especialmente a través de... arroba gerenciatodos, a través de TNO Radio. Nuestra página web para que nos escuchen y compartan mundialmente con todos sus amigos. Están en Venezuela y en el mundo, tnoradio.com Puedan compartir con la música que a continuación vamos a escuchar. Sigamos con este Día del Amistad y del Amor. Ya regresamos en Gerencia para Todos.